Señor carcelero, abran las rejas Que hoy he cumplido mi condena Son siete años que vivo oscuras Sin poder sentir la luz del día Señor carcelero, hoy me encuentro libre Señor abogado, gracias a usted Lo que más me duele, ver a mis amigos Verlos todavía entre la reja Y este es el rico sabor del grupo Y habla Rico Chancilla Carcelero, carcelero Hoy me encuentro libre Carcelero, carcelero Carcelero, adiós amigos míos Carcelero, carcelero Voy a busca de mi madre Carcelero, carcelero Dios me juzgará Y para el señor de la tecno cumbia Buenazán Punto tropical Si o no Oye Alejandro Señor carcelero, hoy me encuentro libre Carcelero, carcelero Y para el señor de la tecno cumbia Gracias a usted Lo que más me duele, ver a mis amigos Belémicos todavía Y entre la reja Carcelero, carcelero Parcelero, carcelero Hoy me encuentro libre Carcelero, carcelero Adiós amigos míos Carcelero, carcelero Voy a busca de mi madre Carcelero, carcelero Dios me juzgará Y para mi amigo, por la cómica Siempre para ti Carcelero, carcelero Hoy me encuentro libre Carcelero, carcelero Adiós amigos míos Carcelero, carcelero Voy a busca de mi madre Carcelero, carcelero Dios me juzgará Carcelero, carcelero ¡Gracias!